Mi nombre es Luis Enrique Murillo Gracián, completamente. Actualmente vivo con mi novia. Oye, mi cielo, ¿de dónde vienes? Vengo de Pomona, California. De ahí eres el orgullo de Pomona. Sí. Yo no puedo ser el orgullo de Pomona. También. ¿Qué, tú no eres de Pomona? Yo antes vivía por la Parra. Mi vecino. Yo antes vivía por la Parra. Era cholo de la Parra, ¿eh? Era cholo, machina, cambie. Mi ciudad, gracias a Dios, que nos respalda a mí mucho. Por eso le tengo mucho amor a mi ciudad Pomona. Así pueden mirar todas las PES. Aquí estamos representando orgullosamente a Pomona, California. Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me vean al pie de un encima Que en lugar de caja me pongan un petate Y en lugar de ver las botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me vean al despedida Cuando ya me deje con la tierra encima Pepe, qué raro, a mí me gustó. No, me pareció que tuviste momentos Y no sé cuántas veces, cuánto tiempo aguantes cantando En ese rasposo así Pues por tu propio bien te puse fuera No, la verdad es que trae su estilo Nomás que sí hay que relajarle un poquito Es mucho Yo le voy a dar el pase Yo le voy a dar el pase Pero sí quiero que para la próxima Eliminarla Pero Don Ceto, ¿usted no se lo va a dar? Se lo voy a dar, pero que yo Como dicen en inglés Don Ceto, lo amo Usted es mi paisano Mis jefes son de Michoacán No, ya se me hacía que esta No, ya se me hacía que era de Joaquero Lago Mi jefe de Vía Jiménez Mi mamá de San Pedro Caro No, no, ahí por Zaguay Usted es Michoacán ¡Michoacán! ¡No, eso! ¡Y por los lleno de Icoacán! ¡No, che! ¿Qué es eso? No, se le acababan las balas Pues una 45 con memorativa fajada ¿Qué memorativa fajada? ¿Las 45 traen 45 balas o qué, Don Ceto? ¿Cómo? Ay, no más Parecía metralleta Amigo, se llaman los tres pases Un fuerte abrazo Muchas gracias Pepe, la vamos a pagar otra mejor ¡Ánimo! Muchas gracias, paisano Juro Michoacán ¡Gracias! ¡Comona en la casa! Seguimos con el talento de Mar Tengo 17 años y soy de Macalente Vivo con mis padres todavía Mi mamá es amada de casa Y mi papá es músico Me pasan por ahí una nota de que Tu abuelo era de los líricos de Terán Sí, sí, así es Mi abuelo inició los líricos de Terán en 1982 ¿El con el violino? El violín, el violín Sí, no me acuerdo Va a ir ahí a los bailes con los líricos de Monterrey Hace tres años mi abuelo falleció Y mi papá se quedó con el nombre y el legado de mi abuelo Y yo le quiero seguir eso Y a mí me vale madre que amanezcas encuerada Con el hombre que no ama porque está desubicada Estás dañando tu imagen Por quererme demostrar Y que enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar tu Madre Santa Y cuando recibe la noticia la señora Que su niña nos aguanta Ventríloco Como que de esa carita no solo es su abocesota Tipo nodal Ah, muchas gracias, muy bien, muchas gracias No, sí, le quedó bien con la verdad que Y esa canción, obviamente que ya cuando llegue el estribillo Obviamente que sí está altita Pero sí la agarró bien La verdad que la agarraste calmadito Se te notó que no estabas forzándote mucho Y la verdad que está chingona Entonces, muy bien Yo también le voy a dar aquí a mi copa El pase porque muy bien Trabaja en la dicción nomás Tengo un par que no la entendía muy bien Pero nada más dicción Estoy de acuerdo con Rocheto Necesitas pronunciar todas las letras Trabajar en la dicción Yo también te voy a dar el pase Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!